Te borraste en la cogemanía de Alessandra Ok, 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 que de parranda Que si yo come patatín, que loca Sandra Este está confundido Porque la vaina se acabó Y mi cuerpo es mío Tu cuerpo es tuyo Con el cariño lo que yo te mando sin murmullo Y mi moza, mi huele que orgullo Si Dalisa también te pega el cuerno ¿Cuál es lo tuyo? Ok, 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 que yo soy yo con el cuerno Que me pega el cuerno ¿Cuál es lo tuyo? Hablando de Alessandra, de Alisa Alegría ¿Ya que haces eso? De Alisa la mujer mía Vete que tú estás hablando De Alisa el embarate Viste que lo que tú sabes Ya tú la macate Ya tú sabes que tú eres hijo mío Y usted un bombón freco y enterometido